En la categoría juvenil, el pesista Edisnel Corrales y Yaineli Sanz de lucha resultaron los mejores atletas del año en Granma. Se destacaron también Yolanda Cordero y Greilis Bencosme de lucha, Melisa Pérez de esgrima, los pesistas Alejandro Carrasana y Daniel Cabrera, Giliannis Rosabal, Melisa Arias y Fran y Samuel Cordíez de balonmano y Elizabeth Tamayo de tiro deportivo. Leonardo Díaz de atletismo fue seleccionado como el mejor atleta en deportes para personas con discapacidad, destacándose la actuación de Lorenzo Pérez, Leidy Rodríguez y Yaniel Suárez. Raúl Barreiro resultó el mejor entrenador y se reconoció a Ramón Martínez. Michael Castillo fue el mejor profesor de educación física y Juan Ramón el mejor árbitro. Rosa María Torres Montalbán, en directo.